Estamos con Pepe López, es su primera participación aquí en Gran Canaria, hola Pepe, bienvenido, ¿cómo te planteas esto? Bueno, pues con muchas ganas ya de correr el rally del europeo de casa y bueno, a ver qué tal sale. Y bueno, los objetivos principalmente, ¿qué nos puedes decir? ¿Te puedes mojar un poquito? Sí, bueno, al final tenemos que ser realistas, es nuestro primer rally de asfalto con el coche, así que bueno, saldremos un poco al principio, sobre todo en 6down, a ver cómo son las sensaciones, cómo responde el coche y a partir de ahí pues te podré decir algo más concreto de dónde podemos estar durante el rally, pero vamos, ya te digo que tenemos muchas ganas, sobre todo centrarnos en nuestro campeonato, no caer en el error de obcecarnos con ser más rápidos y a partir de ahí pues ver dónde estamos, ya te digo. Nicolai, es un rival fuerte en lo que es tu categoría, la U28, el otro día lo estuvo bastante desproblema, ¿cómo ves a tus rivales? Bien, yo bueno, ya te digo que es el primer rally de asfalto que hacemos en el campeonato, veremos a ver dónde están, hoy pues sobre todo, primer día de reconocimiento, pues no sabemos bien, pero bueno, seguro que irán rápido, es gente que tiene mucha experiencia, lleva monturas buenas, así que bueno, ya te digo, veremos dónde está cada uno. Y después de la pedazo de victoria que tuviste en Azoré, motivadísimo, ¿no? Sí, la verdad que muy motivado, con muchas ganas de sacar buenos puntos también para Peugeot y ya te digo, de empezar, de ver a la afición española en el campeonato de Europa y nada, muy motivado. Muy bien, ahora mismo estamos en Automotor Gran Canaria, hay mucha afición, hay mucha gente, ¿cómo ves esta presentación? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Sí, desde luego, encantados de poder ver a la familia Peugeot aquí en Canarias y muy agradecidos, ¿no? Por el apoyo que nos han dado para este rally, así que nada, vamos a disfrutar con ellos de esta presentación. Pues muy bien, Caña, muchísima suerte. Muy bien, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias.